Bueno, pues aquí están columpiando un grano para el fin Monterrey. Voy a rescatar por la tarde, en mi enlaz de atrás. Por ahí llegó ahorita uno de Laredo, un Sánchez más bien. Y ahí ya está, era 27 con el 25 fusionados. Ahí vienen las máquinas de atrás. Creo que es la Pitufa y una S de 40. Creo que ambas son las que traen como que el silbato de barco o algo así. 31, 34, 37, 34 creo que son esas. Unas tolvas nuevas. Aquí va a venir el Sánchez 3S44 de Cáncer. Pero el 25 trae máquinas de atrás. Porque creo que van a recoger el planchón. Van a recoger el planchón que viene de Matamoros. Aquí están las máquinas. Ahí se van. ¿Dónde están los trenes? No, 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 no. Creo que el siguiente va a ser el Sánchez. ¿Dónde está el Sánchez? ¿Dónde está el Sánchez? Pues no puedo saber quién es el siguiente en entrar. Bueno, pues aquí viene el Sánchez 3S18 de la tarde. Con 3S44. Ahí viene. ¡Bhey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! El flete del 27 y el flete del 25 ¡Ah! Ahí viene la máquina sola, al parecer viene de la B. Ahí va acabando de entrar el planchón, el 25. Ya va a entrar esta máquina sola. Ahí viene, la espera que pase todo el flete del planchón. Ya vamos. Vamos a una persona que se acaba. Ahí se va este, el planchón al patio, el 25. Bueno, es que te, te descansas. Bueno, ahora viene la S70 solitaria. Vamos a ver, consumada. Ahí viene. Sí, como que está la campana. Sí, y como que está la campana. Ahí se va. Ahí va entrando al patio de Monterrey, provenida de la B. ¿El encancha con los vagones? No, se va a ir así. Pues vamos a ver qué más viene.